Oigan, por cierto, no les había enseñado el cambio, ya cambié mi cama del hogar, miren. Ahora está junto al clóset. Puse unas fotillos ahí, igual que como tenía mi cuarto de Corea. Y otras fotillos y una cartita aquí. Y ya siento que la verdad es que como la cama ocupa mucho espacio así, ya siento que mi cuarto se ve menos vacío. La traía. Y también les vamos a dar a probar. Yo no sé de dónde Corea sacó el sabor honey butter, que es como miel y mantequilla, no sé dónde lo sacaron. Pero hace como dos años estas papas las empezaron a vender y eran la locura. Todo el mundo las quería, muy pocas tiendas las vendían. Y cuando las tenían, vendían cierta cantidad. O sea, súper exclusivo. Y unir aquí. Todo el mundo las quería buscar, todo el mundo se tomaba la foto y decían. Entonces a partir de esto empezaron a sacar todo, 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 todo honey butter. Lechitas de sabor honey butter. ¿La misma marca? No, obviamente no. Todo el mundo, todo el mundo, todo era honey butter. ¿Honey butter qué? Estas son almendras, sabor honey butter. Y estas son papas como unas aguitas, sabor. ¿Honey butter? ¿Por qué no? Mi Diana ni yo comimos estas papas nunca. ¿Exclusiva? ¿Hoy? Sí, nunca las probamos. Obviamente hubo un momento en que decíamos, tenemos que comprarlas porque todo el mundo decía, ay, que súper rica, pero nunca las compramos, nunca las probamos. Somos muy anti mainstream. Sí, exacto. Todavía me acuerdo cuando yo odiaba los comers y por ti compré unos. Ya sabes que se me va el sabor. Qué dulce. Ya puedo tomar agua, ¿verdad? Ya, ya, ya es. Este ya es la vida normal, la vida real. Eso era una burbuja picante. Guau. Están ricas, pero son muy dulces. ¿Qué? Están ricas. Oye, hasta acá me llega el olor. Sí, sabe a miel y a mantequilla. Sí, pero es un olor. Es, sí, olor como a palomitas de silla. Como si hubieras pedido de mantequilla y caramelada. Y el olor de los dos se te mezcla. Pues gracias a estos pedacitos de kimchi de Corea, pudimos probarlas dos años después. Y ustedes también. A eso sabe. A palomitas, a carameladas en papa. Que, como les digo, este es el sabor que era como de hace dos años. Ahorita lo que está como... Tiene otro sabor. El sabor nuevo es como Yakult. Ah, hicieron Yakult gomitas de sabor Yakult. Almendras sabor Yakult. Helado de Yakult. Y todo en botecitos de Yakult, ¿no? Ah, bueno. Y tenemos las almendras. Y estas son... Estas a mí me gustan mucho, son almendras. Y saben a lo mismo, a honeypotter. Estas sí las habían probado. Estas sí las habíamos probado y a mí me gustan mucho. Estas eran más difíciles o eran muy mainstream para probarlas. Es que estas fueron las primeras que sacaron. Y te digo que ya después salió todo de... ¿Quieres esta? ¡Guau! ¿Este es otro sabor? Ya, boca. Este es muy dulce. Porque la almendra también tiene... Estas dos cosas no es por nada, pero es el perfecto monchi para ya saben qué. Para el monchi. Para el monchi. No, puede saturar, puede ser como... A mí me gustan mucho estas y me como, por ejemplo, saco cinco y así me voy comiendo de una hermana. Y ya te satisface. Pero me gustan mucho, saben, súper fácil. Sí, es como de esas cosas que un poquito ya... Exacto. Y te las puedes poner a tu rollo. Pero bueno. Ajá, tu helado congelado o a tu yogur. La verdad es que... Yogur congelado. Queríamos probarlas con ellas porque... Pues... Ya no somos tan fans de los sabores así, tan dulces. No. Sobre todo de Corea, porque en Corea ya nos cansaba que... Ay, queríamos unas papas y te comprabas y sabía dulce y... Bueno, pero no hay chile. No, bueno, sí hay. De a una como falsa te da... Pero saben dulces. Bueno, algo que sí siento... A una de chile. Sí. Que me estoy viendo es que... Sí saben muy ricas. Que no hay papas dulces en México. Porque no hay necesidad. No hay papas dulces. Porque todo lo demás es dulce. Porque gachitos, un marino, pan dulce, la panadería, pasteles... Todo es dulce. Todo es dulce. Este... Son como... Como profiteroles, pero pues... Ah, ya. Para la venta, ¿no? Chino. Y usualmente trae este monito que es como del béisbol porque... Los venden en los partidos de béisbol para comer. Ahora es monchar mientras... El ves y la bola no viene hacia ti. Y en Corea usualmente no abrimos las papas así. Abrimos todo así de lado. De lado. Yo creo que así se ve ahorita eso todo, pero no. Ay, son bebés. Oye, y en Corea, ¿cuáles son los deportes más...? Béisbol. Béisbol. ¿Quieres tomarlo? Huele a chocolatos. Chiquito. Mira su cabeza. Sí, es como un chuk miniatura, bebé. Lleno de aire. ¿Un qué? Como un chuk. Ya sabes, es un pan el relleno. Ah, ya, ya, ya. Pues sí. Está relleno de aire, miren. De chocolate con aire. Tiene mucho aire, ¿no? Sí, de hecho. El chocolate airoso. Es que allá nos tomamos el pan lleno de aire. Sí. Pues sí, sí me gustaron. Pero esto no te llena. Te puedes sacar toda la botella. Sí, exacto, es como el 10. Y no te llena. Sí. Pero pues para estar viendo algo así. El partido de fútbol. De ice water o algo. Y miren, puedes comprarlo de cualquiera de estos seis grupos. No, ¿cómo se llama? ¿Sabones? De equipos. Ah. O sea, la problema. No, no son rellenos de chocolate, pero. Bueno. Y estos tampoco los habíamos probado nunca. Pero ya sabían que existían y todo. Nada más no ganan al baseball mucho, ¿verdad? Solo fuimos a la baseball. No ganamos mucho, pero nos gusta mucho. ¿Sí? Vivimos en Japón y en Corea. Ah, qué padre. ¿Y qué tal se ponen los partidos? ¿Son muy apasionados? No, el partido qué guaba, qué aburrido. Les vamos a poner un video ahorita de cómo. ¿Por qué? Pero mira, cuesta un dólar con 50 y vienen 30 cositas de estas. Ups, está bien. De las cuales ya quedan dos, miren. Y se evaporan. Sí, eh. No pesan, o sea, no pesan nada. Creo que no me den cuenta que ya llevo como seis. Bueno, pueden comer todo lo que quieran, ¿eh? Provecho adelante. Si quieren más kimchi, ahí hay más. Gracias, gracias. Aquí hay los pedacitos de kimchi. Hoy me van a acompañar. Vámonos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¿Ahorita o desde el principio? Desde el principio Bueno, ya se perdieron todo lo divertido Bueno, dijimos varias cosas Pero no se grabaron, así que El novio coreano de Gisela Que no pudo venir porque no alcanzó el vuelo Exactamente Lo que pasa es que sí vino Pero vino ayer porque mi cumpleaños para él fue ayer Y se fue a Monterrey pero regresó Iba a regresar hoy, ya no vino, es un novio coreano Le dije que no viniera porque Mane es súper racista Soy súper racista Dile, dile, ¿cómo le iba a ser? Porque yo quiero ser idol y él puede ser más idol ¿Cómo dices ahora? Ya no te van a aceptar como idol Pero Gisela ya me enseñó la foto de su novio Sí Todos pongan hashtag enseñanos a tu novio Enséñanos a tu novio Gisela No, es hashtag enseñanos a tu novio Gisela Vamos a servir a leer este hashtag Para que nos enseñe Yo no lo voy a enseñar Bueno, pues miren, muchas gracias a ellos que me trajeron Tres pasteles diferentes Mordida No, tenemos que contarle la españanita Sí, son pequeñitos porque luego van a decir Ay, tres pastelotes que no sé qué Sí, no se lo compren Ya sabes como son No, están más chiquitos que mi mano Yo sé que mi mano es muy grande Por eso es no Pero son de tres sabores diferentes Pero no trajeron velas Gisela cumple apenas 18 años Exacto Más 32 ¿Cómo pasamos de 40 a 50? No lo sé Ahora es menos 30 Es el cambio de Corea a México ¿Quiénes son personas normales? Porque son coreanos Mira, me gustaría que dejaras de ser racista porque mi novio va a ver esto Perdón No hay tan No hay tan No hay tan Perdóname Mejor enseñarles lo que hiciste de comer Híjole, ya se lo acabaron Ya Por ahí Les hice comida de Navidad Sí Porque extrañábamos Navidad en México Les hice Esto es una pechuga de ¿Cómo se llama? Pavo Y esto es Lomo Y obviamente ensalada Esto fue toda mi comida el día de hoy Yo hice la ensalada Súper rica Yo hice los pasteles Y también hice conchas Oye, pero a ver, enséñenme ¿Qué hiciste? Ponle la receta y todo Ah, pues Lo compré realmente en el Superama ¿Para qué les mientas? ¿No es cierto? También la comida la compré en Superama Sí Muy bien Vamos a captar Prendela 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 Por favor Déjame ver si puedo No, espera Es que tengo una app No, 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 no Cantamos, ¿no? Yo siempre las canto Espérense, espérense Dame un segundo Dame un segundo Un segundito ¿Tienes una aplicación de las mañanitas? ¿Acaso? De las mañanitas La de Topoyillo es mi favorita No me gusta cepillín Me gusta Topoyillo Topoyillo es una desvirtión ¿Saben que era...? ¿El diablo? No, que era alcohólico hidrovalgita ¿Topoyillo? ¿Topoyillo no es real? No, no Y el todo Cepillín, ¿no? Sí, cepillín Ay, pues se le veía Sí Es que obviamente Era primo de tu novio ¿Cómo no? Ya no tiene sentido Lo que estás diciendo No Mejor a ver Volteate para que vean Tu tatuaje nuevo Se lo voy a enseñar A tu mamá Miren, aunque no se le ve Porque se le hicieron mal Se le hicieron mal ¿Qué pasó, mi amor? ¿Vas a... Ya, ya viene la vela ¿Qué pasó? Te estamos esperando Ya viene la aplicación De las 40 Ya está, voy a cumplir 52 A ver Ya voy a cumplir Esta sin A ver Ahí está cama Para ver K-pop Te voy a hacer una canción Con eso Vamos ¿Cuántos años tienes? A ver Ya, justamente las velas Ahí está Ah, muy bien Y ahora las prendo Eso Ya las prendiste Es que yo ya no sé Somos tan modernos Y las velas Sí, ya Pero es que una señora De 50 años Ya desea tener velas reales Oye No, sí Tengo Ah, tengo Una vela gigante Tengo un sirio Ahí está el aviso De que Diana va a no ser Lo que Gisela va a no ser ¿Ya? Ya Esta ¿Ya o no? Ya, ya 1, 2, 3 Estas son las mañanitas Que cantaba el rey David Hoy por ser tu treinta y doceavo año Te las cantamos aquí Despierta, despierta Mira que ya amaneció Y a los patadillos A los patadillos A los patadillos Y a los patadillos Y a los patadillos Y a los patadillos Y a los patadillos Tienen que mencionar Todo el tiempo Qué linda está la mañana Ahí va, ahí va Súplale, por favor Uy, ya, ya Súplaron ¿Le diste tu deseo? Ya, sí Ahí está Sí No, no, se me olvidó Otra vez La aplicación no sirve Las veces La publicación La aplicación No manches, sí se apagaron Sí Bueno, pues hace unos seis años Donde dio gonorrea No sé, sí Te dio y nunca se te quitó La gonorrea no da en la boca, bebé Ay, madre Esa era verborrea Ya, pero no por mí Díganme A ver Yo voy a probar este Es puer chatillo Es un globo Si tiene pan Espero que esté delicioso ¿Qué tal está? Sí está muy bueno Pero está súper dulce ¿De qué es? ¿Cómo? Tres leches Ajá Creo que este es de chocolate Y de cajeta Ahorita te llevo para que pruebes Ay, sí está dulcísimo Está súper dulce Este es de Carlos V, ¿no? Ajá ¿O me mentiste? No ¿Y por qué no traigo un Carlos V? Porque no vas a alcanzar el presupuesto Yo creo que me mentiste Sí Carlos V Real O sea, de aquí de México ¿Qué tal? Este es mi favorito No lo pruebes No te va a gustar Dígitoria Es que es de tres leches Pero es de chocolate Y a ver este Ah, este está muy rico Por el modo dulce para vos Ahorita el menos rico Te lo dejo para que comas Cajeta Se ven deliciosos Miren Hija me grabó ¿Por qué? Pero es que ¿sabes qué? Pobre Vale, no puede Pero también es como de tres leches Todos son de tres leches Pero cada quien sabe Parece como fresa, chocolate y cajeta Pobrecita Vale, no puede comer Estos dos son los más dulces Aunque no lo creas El de chocolate es el menos dulce Luego al chocolate no le echan mucho sabor Porque ajá Así te ves bien Mico ya se cambió Su cabello Y ahora ya es como un poco rubia No quería tan rubio Pero salió rubio No, pero te ves bien De todos modos me dijo Que cada mes podía hacerme el retoje Y me iba a costar trescientos pesos ¿Cuál te gustó más? Esto muy rico ¿El de cajeta? No, no es cajeta Es Sí es cajeta Dulce de leche No sé De adentro es tres leches Pero esto es cajeta Sí, eso desde aquí yo voy a la dieta Sí Muy bien No es gourmet Es solo un pastel Normal Y sí debe ser cajeta Pero está súper, súper dulce Es que como se están grabando El chef Ah, sí Ah, claro Van a calificar mis papeles No hablemos de su comida Porque Adiós Junior Masterchef ¿Cómo se llamaba a subir a Meli? ¿Sí se llamaba? Sí, los minguitos, ¿no? Que salieron Es que no veo la Ya tampoco ¿Usted sí lo vieron? No sé, mi favorito es este Sí ¿Me estaba a oxidar? Ah Ah Ah